Querido Julián, apreciado Nicolás, es un honor para mí estar aquí una vez más. Yo no tengo quizás talante para las despedidas porque soy un trabajador incansable y nos quedan a nosotros cuatro meses por delante, pero como se lo hago sentir a mis compañeros de gobierno, tres turnos, así que conviértanlo un año si quieren porque aquí seguimos trabajando con amor por este país hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Gracias. Siempre he creído, como se lo dije en estos días en una entrevista a Richard Quest, que las cosas más bonitas de la democracia es que la democracia permite que a través del amplio respaldo popular llegue una persona por la plaza de armas de la Casa de Nariño y cuatro años después de ejercer todos los poderes constitucionales que se le otorgan a esa primera magistratura del Estado, cuatro años después se sale por la misma plaza de armas y se regresa a la mera condición de ciudadano. Y creo que es de las cosas más hermosas que tiene la democracia porque permite el ejercicio, el servicio, la entrega, la toma de decisiones y después de haber ejercido todos esos poderes constitucionales se llega a esa condición sublime y permanente desde la ciudadanía en ser un constructor más como tantos millones de personas por un mejor país, sin vanidades, sin apegos, sin nostalgias, pero con el sentido del deber cumplido. Y yo podría hablar de muchísimos temas, pero le comentaba el otro día a un grupo de viceministros que los invité a un almuerzo de la Casa de Nariño y obviamente estaban entre ellos chateando ¿a qué será que nos está llamando el presidente? Que estaban todos reunidos. Entonces yo como por hacerles un poco la, entre comillas, la maldad, les dije, espero que cada uno haya traído su reporte. Todos me miraban, ¿cuál reporte? No, en realidad no era para mostrar ningún reporte, pero para agradecer y les dije algo. Mi abuelo, mi abuelo, Hernando Márquez Arbeláez, en paz descanse, fue viceministro de minas en el gobierno del presidente Misael Pastrana, siendo ministro Rafael Caicedo. Y mi abuelo siempre me hablaba de las cosas que se habían logrado para el país, en ese momento un código de petróleos, un código de minas, la formalización en algunos sectores, y guardaba ese apego por esos años de servicio público con los logros alcanzados. Y de alguna manera también lo viví con mi padre, Iván Duque Escobar, que en paz descanse, quien fue ministro de dos carteras, fue ministro de desarrollo económico y ministro de minas y energía. Y él también tenía muy presente esas cosas que lleva uno en el corazón para transmitirle a sus hijos, a sus nietos, y compartirlo con amigos, compartirlo en los distintos espacios. Yo no he dejado un solo día en esta presidencia de dejar, como dicen los futbolistas, dejarlo todo en la cancha. Pero lo he hecho por una labor que para mí es definitiva, y es poder dejar a Colombia en un posicionamiento que en lo económico y en lo social pueda ser referente. He estado prácticamente casi cuatro años en la presidencia, pero en el 2019 nuestra economía creció por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional, por encima del promedio de la OCDE. En el 2020 tuvimos que enfrentar ese avatar terrible de la pandemia cuando llegó con esa incertidumbre voraz. Igual fuimos una de las economías que menos decreció en el mundo. En el 2021 fuimos una de las economías que más creció en el mundo, que más creció en América Latina, que más creció en la OCDE. Y en el 2022 estamos dejando una economía que en lo que ha corrido en los primeros meses del año está creciendo por encima del 7.5% y que según los cálculos de todos los multilaterales, agencias e inversionistas, sostienen que Colombia será la economía que más crecerá en América Latina en el año 2022. Y lo que es interesante, apreciados amigos, es que ese crecimiento no viene solo, ese crecimiento viene con hechos que con elocuencia hablan del talante económico y social de nuestro gobierno. Estamos dejando a nuestro país con las mayores ventas históricas de vivienda en la historia de nuestro país. Más de 800 mil colombianos se han convertido en propietarios en nuestro gobierno. Más de 225 mil colombianos han recibido subsidios de vivienda de los cuales el 62% de los beneficiarios tienen ingresos inferiores a los salarios mínimos y donde el 41% de los beneficiarios son jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Hemos adelantado el mejoramiento de más de 615 mil viviendas con títulos, entorno, intervención de baños, cocinas, techos, fachadas y también hemos hecho un mejoramiento de entorno. Estamos dejándole al país casi 16 mil hectáreas de tierra urbanizable para el desarrollo de proyectos y estamos llevando por primera vez el servicio de agua potable a casi 3 millones de colombianos, el gobierno que más acceso al agua potable ha brindado en nuestro país. Y si a eso le sumamos que estamos dejando una transición energética dinámica donde nuestro país está pasando de incipientes 28 megavatios de energías renovables no convencionales para cerrar este año en 2.800 megavatios de capacidad instalada en ese tipo de energía 100 veces más, este será el gobierno que hizo la revolución de las energías renovables en nuestro país, definiendo entre otras una ruta del hidrógeno verde. Pero en adición a eso, nos propusimos dinamizar las exportaciones, mayores exportaciones agrícolas registradas por Colombia, mayores exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos registradas por Colombia. Y solamente en estos cuatro años la inversión extranjera directa no minero energética ha crecido un 192%. Y agreguémosle a eso algo también muy importante, que le hemos dado un contenido social que tiene también unos mensajes de futuro. El mayor aumento real del salario mínimo en 50 años. Pero el gobierno de Colombia que en términos agregados año a año ha tenido los mayores aumentos reales del salario mínimo acumulados en casi 70 años. Un aumento real del 11.4 en cuatro años que supera inclusive a los acumulados en quienes ejercieron el poder por ocho años consecutivos. Y con otro elemento, la inversión en infraestructura. Vamos a dejar entregadas, inauguradas el mismo número de kilómetros medidos en segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles de lo que se hizo en los primeros 25 años de concesiones en nuestro país. Le dejamos a Colombia la educación superior gratuita, pública a los estratos 1, 2 y 3. Y le estamos dejando también a nuestro país un mensaje que tiene que ver con la ruralidad. El gobierno que más títulos de propiedad rural ha entregado en la historia de Colombia, 52 mil títulos de propiedad. Podría seguir con muchísimos más aspectos, pero solamente con estos que acabo de mencionar es suficiente para referirse a una tarea que en cuatro años ha logrado nuestro gobierno. Pero si lo dejáramos ahí pareciera que no hemos tenido que enfrentar la adversidad. Hemos tenido los dos momentos más complejos que ha enfrentado un gobierno, una pandemia que ha durado más de dos años y yo se los dije a ustedes exactamente hace dos años cuando estábamos en pleno aislamiento. Les dije saldremos adelante, saldremos con fuerza y no solamente creció la economía lo que creció, sino que queridos amigos, mientras me dirijo a ustedes, tenemos ya más del 83% de los colombianos con una dosis, cerca del 70% con dos dosis y cerca de 12 millones de colombianos con dosis de refuerzo en un plan de vacunación sin precedentes en Colombia. Y nunca dejando atrás a los que más lo necesitan la devolución del IVA para dos millones de hogares, ingreso solidario que llega hoy a cuatro millones, 4.1 millones de hogares. Hemos desarrollado el PAEF, queridos amigos, el programa de apoyo al empleo formal que subsidió 40 o 50% del salario mínimo legal mensual, a más de cuatro millones de trabajadores formales. Y a eso sumar que creamos los días sin IVA, que tomamos las decisiones tributarias para que las empresas pudieran deducir el 100% del IVA sobre bienes de capital y deducir el 50% del ICA sobre el impuesto de renta nacional. Medidas que junto a la eliminación de la renta presuntiva y junto al régimen simple que hoy ha permitido una gran formalización empresarial es en sí mismo un catalizador de oportunidades que nos preparó antes y después de la pandemia. Y algo que quiero destacar querido Julián y Nicolás queridos Julián y Nicolás cuando se habla de formalidad hay muchas formas de medirlo pero quizás la más elocuente de todas es cuando se mira el número de trabajadores que están afiliados a la seguridad social y están registrados en el PILA y saben qué queridos amigos podemos decir con orgullo que hemos alcanzado el mayor número registrado en la historia de Colombia de trabajadores afiliados a la seguridad social de nuestro país esa adversidad y solventarla también nos trae a este territorio a este archipiélago histórico e indivisible San Andrés Providencia Santa Catarina y Los Cayos nunca en la historia de Colombia nunca habíamos tenido que enfrentar un huracán categoría 5 y nos golpeó en plena pandemia a más de 800 kilómetros de nuestro territorio que llamamos territorio continental y tuvimos que llegar aquí por eso aprecio tanto a mis amigos al señor gobernador y al alcalde porque llegamos acá en medio de la incertidumbre y les dije esto saldrá adelante y esta mañana que estábamos en Providencia al lado de nuestra ministra de vivienda y gerente de esta reconstrucción hoy podemos decir que ya más del 85% de la reconstrucción está terminada y la culminaremos antes del 7 de agosto de este año solamente solamente hoy inauguramos dos colegios solamente hoy miramos más de 14 posadas el puente de los enamorados la nueva sede de la alcaldía la sede de la capitanía de puertos estábamos viendo el hospital de transición mientras empiezan las obras del hospital añorado por décadas y aquí en San Andrés con huracán y sin huracán le hemos cumplido a este territorio con esa perimetral con la mejora del emisario submarino con la entrega del primer centro del SENA moderno para las habilidades pertinentes del mercado laboral de este lugar maravilloso entregamos la primera sede de la ESAP sede universitaria en Luis Fernando que es la primera que permite ciclos de formación de 10 semestres para que los estudiantes de este archipiélago empiecen y se gradúen acá de dejarle también a esta belleza de territorio amado por todos nosotros la recuperación de un millón de corales y de ver la reactivación casi a plenitud del turismo retos que se han enfrentado pero que nunca nos amainaron y nunca nos doblegaron los hechos están ahí y apreciado Gary y apreciado alcalde y gobernador Hawkins vamos a dejar adjudicada la licitación para la ampliación del aeropuerto y ya está en ejecución el alcantarillado pluvial de San Andrés que es el proyecto más importante para que no se inunde este territorio no crean que los pienso cansar aquí hablándoles de ejecuciones no yo quiero dejarles a ustedes un mensaje muy de fondo yo escuchaba a los gerentes de las cámaras de comercio ahora los presidentes Nicolás en Bogotá la mayor inversión de la historia en la ciudad primera línea del metro regiotrán de occidente segunda línea del metro con financiamiento asegurado estudios y diseños del regiotrán del norte dejando la transversal del CISGA inaugurada recuperando Bogotá Girardot haciendo la mejora de los accesos a la salida hacia el llano y dejando las dos troncales principales que serán el futuro de la ciudad y el proyecto de renovación del CAN le podría decir también muy especialmente a Luis Fernando que a Cali y al Valle le estamos dejando la malla vial del Valle adjudicada allá que estamos además dando ese camino a la adjudicación de Buga Buenaventura que se adjudicará también el dragado de profundidad para mantener la competitividad del puerto y donde le estamos haciendo al Valle la mayor inversión de vías terciarias de su historia Ariel solamente menciono algunas Santana Mocoa Neiva Neiva Espinal Girardot que la vamos a entregar muy pronto la conexión que va de Colombia de Baraya a Colombia Huila de Colombia Huila a Uribe Meta y después a Mesetas que se conoce como la transversal de la Macarena esa conexión que la he mencionado tantas veces que son muy importantes los corredores del Paletará en el caso de Santander BBY Curros Málaga avanzando el proyecto tan importante que es la vía Yuma el nuevo proyecto del malecón de Barranca Bermeja y las inversiones más grandes en vías terciarias y así yo podría ir departamento por departamento Julián todo para decirles que en el mundo en el que nos movemos y con esto quiero terminar en el mundo en el que nos movemos dentro de la política de la democracia como lo dice Moisés Maín elocuentemente en su libro La Venganza de los Poderosos él dice que tenemos que luchar contra las tres P's que atentan contra la democracia y por ende que atentan contra el sistema empresarial la posverdad el populismo y la polarización ese libro además de manera brillante muestra y se siente el dolor de quien lo vio venir lo que le ocurrió a Venezuela porque con la posverdad se quieren ocultar hechos y resultados porque con la posverdad quieren enemistar a la sociedad y repiten las mentiras exponencialmente ahora aceleradas por la manipulación algorítmica de las redes y entonces empiezan los ataques al empresariado sobre todo llamándolo al empresario el rico inclemente y el trabajador el pobre inerme para generar una fractura en un sistema que debe ser fraterno esa posverdad se convierte después en populismo las soluciones fáciles la venta a la sociedad de que por arte de magia y nacionalizando y expropiando es como se construye justicia social y la polarización que es tratar de enemistar y generar temor y fractura esas tres P's son las que atentan todos los días contra el sistema empresarial en muchos lugares de América Latina y son las que quieren cambiar la democracia pero saben una cosa Colombia nunca ha dejado y nunca dejará que esas tres P's tengan raíces en nuestro país porque aquí se respeta la empresa porque aquí se respeta la democracia porque aquí se respeta el esfuerzo y por eso esta campaña que hoy se lanza valida lo que hemos construido con las cámaras de comercio que las cámaras de comercio vienen siendo de alguna manera las incubadoras las incubadoras y después las que otorgan las fe de bautizo empresariales las que acompañan la vida de las empresas y las que ayudan a que las empresas generen un sistema simbiótico donde nuevas empresas jalonadas a partir de las relaciones comerciales le traen beneficios a la sociedad las cámaras de comercio son prácticamente una institución centenaria en Colombia y muchas veces han tratado de acabar y de atacar desde el lado del populismo y la posverdad para debilitar un sistema institucional que es referente en el mundo ese no ha sido el caso de nuestro gobierno hemos trabajado con las cámaras de comercio y demostrado que con ellas podemos sacar fábricas de productividad que con ellas podemos sacar estado simple Colombia ágil que con ellas podemos trabajar en las empresas BIC llegando a 1400 empresas registradas BIC en Colombia y poniéndonos a la vanguardia de un empresariado consciente en lo social que con ustedes hemos logrado impulsar la economía naranja que representa el 40% de las empresas que se han creado en los últimos años en Colombia donde contrario a lo que muchos quieren vender diciendo que aquí hubo una masacre empresarial todo lo contrario aquí inclusive en los momentos más duros de la pandemia vimos crecer empresas y se han creado más de 900 mil empresas en los últimos cuatro años en Colombia con el apoyo de ustedes y esos hechos son irrefutables es con ustedes con quienes hemos trabajado puntualmente programas de apoyo y de incubación con quienes hemos sacado adelante los emprendes con quienes hemos sacado adelante las zonas económicas especiales con quienes hemos sacado adelante los programas de formalización empresarial y esa institucionalidad formada por ustedes que hoy reciba más como un homenaje al corazón con esos testimonios es lo que tenemos que seguir preservando pero el rol de ustedes el más importante es entender que cuando se defiende la empresa se defiende la democracia y por eso cuando veía esos bellos testimonios Colombia es mi empresa de los hijos de los trabajadores de los emprendedores es porque si Colombia es mi empresa esa empresa tiene que ser siempre democrática y se tiene siempre que sacudir de los que han querido debilitarla y de los que han pretendido por las armas doblegar a nuestra nación porque nuestra nación nunca dejó que nadie le arrebatara lo que ha construido con esfuerzo y por eso quiero cerrar diciéndoles lo siguiente este sistema de cámaras es de las cosas más importantes que ha construido nuestro país me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme después de haber recorrido muy buena parte de América Latina a lo largo de mi vida profesional no existe un sistema de cámaras de comercio en América Latina como el que tenemos nosotros y no nos lo vamos a dejar quitar y no lo vamos a dejar mancillar y todo lo contrario lo haremos más fuerte y demostraremos la capacidad que tiene de llegar a más lugares del territorio y por eso agradeciéndoles a ustedes estos bellos testimonios y expresiones de amistad porque así lo siento pero lo siento más yo hacia ustedes porque sé la labor titánica que cumplen Nicolás inmensa gratitud querido Julián inmensa gratitud quedan cuatro meses tres turnos ya les dije pero sobre todo dejen anotado esto mi amistad mi defensa y mi compromiso con el sistema de cámaras de comercio trasciende mi paso por la presidencia de la república seguiré siendo su aliado y su defensor siempre muchísimas gracias